Selección masculina y femenina de ciclismo participará en campeonato centroamericano de ruta en Chiriquí Panamá. Hola amigos, te saluda Dani97 y sigue mis redes sociales. Luego de haber concluido con éxito la sexagésima vuelta a Guatemala, los ciclistas guatemaltecos se unirán para representar a nuestro país en el campeonato centroamericano de ruta del 21 al 22 de noviembre a celebrarse en Chiriquí Panamá. El equipo nacional competirá por segunda vez en dicha competencia. El año pasado el quetzalteco Manuel Rodas fue el ganador en la prueba de ruta y contrarreloj individual. La nómina está integrada por Manuel Rodas, Julio Padilla, Alfredo Acapacajá, José Canastú y el actual campeón de la sexagésima vuelta a Guatemala, Mardoqueo Vásquez. Mardoqueo, Mardoqueo, ¿dónde estás que no te veo? Osbelli, Osbelli, Mardoqueo, Mardoqueo, gana la etapa, gana la etapa Mardoqueo, ¿dónde estás que no te veo? Mardoqueo. Su entrenador, Omar Ochoa, espera que el grupo realice una exitosa presentación en tierras panameñas, tal y como sucedió en el 2019. El objetivo es la preparación de los atletas que buscan la clasificación a Juegos Olímpicos de Tokio y también la preparación de quienes tienen proyección de participar en eventos venideros del próximo ciclo olímpico. Después de participar en el campeonato centroamericano de ruta, también los pedalistas guatemaltecos competirán en la Vuelta a Chiriquí del 23 al 28 de noviembre. De la misma manera, en el mismo marco, en Panamá, estará presente en la participación una delegación femenina conformada por Yasmín Soto, Florita de León, Estefany Castillo y Karen Fuentes, entrenados por Óscar Saló. De esta página les deseamos éxitos en la competencia. Y por último, te comparto acá la página de Duro el Pedal, donde estarán transmitiendo en vivo las competencias, para que no te pierdas cada detalle de esta competencia, que esperemos traiga buenos resultados para Guatemala. Te saludo, Dani97. Bendiciones.